Suzuki sigue perfeccionando uno de sus modelos SUV de referencia con una actualización que lo hace todavía mejor y lo alinea con las últimas tendencias en seguridad y conectividad. Incorpora de serie el sistema DSV-S2 de segunda generación que incluye control predictivo de frenada con detección de peatones, bicicletas y motocicletas, además de alerta de cambio de carril, alerta antifatiga, asistente de luces de largo alcance, reconocimiento de señales de tráfico y sistema de monitorización del conductor y control inteligente de velocidad. Mantiene sus dos mecánicas híbridas con etiqueta ECO, la solución que ofrece un mejor compromiso entre sostenibilidad y satisfacción de las necesidades reales de los usuarios. Se alinean con la filosofía de Suzuki de desarrollar sistemas de propulsión eficaces, sencillos, ligeros, fiables y accesibles para todos los públicos. Las versiones 1000 Hybrid montan un eficiente sistema híbrido ligero que no solo reduce el consumo de combustible entre un 15 y un 20%, sino que aumenta el placer de conducción con una enérgica respuesta al acelerador. El sistema SHVS integra un generador ISG de 48 voltios que consta con una función de motor eléctrico y una batería de ión litio. El sistema apoya al eficiente motor de combustión 1.4 BOSTERJEC de 95 kW, 129 CV y aporta una potencia extra de 10 kW. Las variantes Strong Hybrid combinan el eficiente motor de gasolina de 1.5 litros Dual Jet de 75 kW, 102 CV con un motor eléctrico de 25 kW. El sistema motriz se completa con una unidad MGU y el sistema Power Pack. Gracias a ello, este modelo puede reducir sus consumos y emisiones y circular en modo 100% eléctrico durante trayectos cortos.